Por improcedente de la Junta Departamental, rechazó la nota elevada en la pasada jornada por parte del Gobierno Departamental. La resolución de la Junta aprobada anoche establece, visto el oficio 109-14 del 2 de mayo del presente año de la Intendencia, conteniendo la resolución 412-14 de la misma fecha, por la cual el señor Intendente rechazó, atento a su ilegitimidad manifiesta, lo comunicado por la Junta Departamental de Cerro Largo a través del oficio 162-14 del 2 de mayo del presente año, negándose a cumplir lo requerido por la Comisión Investigadora, creada en la misma sesión, cuando dispuso actuaciones por el referido oficio, resultando que en la sesión extraordinaria realizada el 15 de abril, la Junta Departamental, por 17 votos en 28, aprobó la siguiente resolución. La Junta Departamental, en sesión extraordinaria, realizada los días 15 y 16 de abril del presente año y de acuerdo a lo establecido en el artículo 285 de la Constitución, recibió al señor Intendente Luis Sergio Botana, acompañado de sus asesores, contador Alejandro Duarte, señor Álvaro Segredo y doctor Rubén Flores, para considerar las causas del déficit generado y resultante de las rendiciones de cuentas 2011 y 2012, así como el destino de los mismos y las observaciones del Tribunal de Cuentas realizadas a las referidas rendiciones de cuenta, dada la gravedad de las situaciones planteadas en sala, de que el señor Intendente no entregó toda la documentación solicitada, ni brindó respuestas satisfactorias a las preguntas realizadas y la cerrada negativa a brindar información sobre los egresos en el rubro retribuciones personales y todos los elementos necesarios para poder identificar claramente las causas del abultado déficit generado. En los años 2011 y 2012, la Junta Departamental resuelve convocar a una sesión extraordinaria para el martes 22 de abril a la hora 19.30, resultando que en la sesión extraordinaria realizada ese día, se aprobó la conformación de una comisión investigadora por 19 votos en 19 ediles presentes en sala, considerando que la resolución relacionada en el primer resultado cumple los extremos previstos en el artículo 33 del reglamento interno, fue adoptada por resolución de la Junta, establece el motivo de la convocatoria y fija día y hora de su realización, considerando que a efectos de despejar cualquier duda sobre lo resuelto, esta corporación ratificará las resoluciones adoptadas en las sesiones extraordinarias realizadas el 22 de abril, atento a los puestos precedentemente y en sus facultades constitucionales y legales, la Junta Departamental de Cerro Largo resuelve, primero, rechazar por improcedente la resolución 412-14 del 2 de mayo de la Intendencia de Cerro Largo, segundo, ratificar como legítima y válida la sesión extraordinaria realizada el 22 de abril del 2014 y las resoluciones adoptadas en la misma, tercero, reafirmar que el artículo 286 de la Constitución, al establecer la Junta Departamental, podrá nombrar comisiones de investigación para suministrar datos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones, quedando obligados el Intendente y las oficinas de su dependencia a facilitar los datos solicitados, genera al señor Intendente una obligación de rango constitucional cuya inobservancia constituye una violación de la misma, cuarto, comunicar esta resolución al señor Intendente y a la Comisión Investigadora.